Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como todos los días, millones de mexicanos nos levantamos con ganas de construir un nuevo y mejor país y eso genera también todos los días buenas noticias. Estas son las buenas noticias. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de Dubí impulsa la recuperación de espacios públicos. Para ello instaló un parque móvil denominado Parque S en el estacionamiento de la dependencia en la esquina de Insurgentes y Zulibán. Según una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica Caleidoscopio.mx los usuarios de Ecovici califican el servicio con un promedio de 8.2 en una escala de 0 a 10 mientras que el 12% de los consultados dice que el servicio es excelente. El candidato Morris, aspirante a la Alcaldía de Jalapa, Veracruz, obtuvo más de 170 votos en los comicios de este domingo. En su perfil de Facebook, su equipo de campaña subió el álbum de fotografías titulado El Gato con Más Votos en el que muestran imágenes de las boletas en las que se ha elegido al felino. Un total de 22 obras entre pinturas y esculturas conforman la exposición Voces del Amor de la artista plástica mexicana Cristina Ruiz. La muestra será presentada en la Feria Internacional del Arte en el Museo de Luzga en París a finales de octubre próximo. Con información de Renato Gómez, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.